Música Oye María Ingracia, yo te lo dije bien claro Que si tu me llevas no me pongas pa' saigafé Pues son muchos platos que yo me como por día Si no me lo buscas, te caigo muy día Oye María Ingracia, yo te lo dije bien claro Que si tu me llevas no me pongas pa' saigafé Pues son muchos platos que yo me como por día Si no me lo buscas, te caigo muy día Música Yo no como la batata porque me la bebedeo A mi me gusta la papa de la que comía mi abuela Si te gusta la batata, anda a vete pa' la esquina Anda a ayudarle a comer a la pobre tu vecina A mi me gusta la papa de la que comía mi abuela Yo no como la batata porque me da bebedeo A mi me gusta la papa de la que comía mi abuela A mi me gusta la papa de la que comía mi abuela A mi me gusta la papa de la que comía mi abuela Gracias.